Vamos a hablar de Microteatro en León, después de haber escuchado con mucho gusto al Dr. Vigilio Fernández en esa larga, larga charla sobre diversos temas. Está con nosotros Mayed Nasur, quien dirige Microteatro León y además la primera temporada que se va a llevar a cabo ahorita vamos a platicar con calma, Mayed, que de qué se trata. Esto hemos platicado otras veces de microteatro, han venido aquí, ha habido algunas obras, pero ahora es toda una temporada. Ahora es toda una temporada. Yo creo que la novedad de que el Chango Pons, Arturo Pons, se pone a dirigir teatro, se baja de la cámara a las tablas, a dirigir actores. Me da muchísimo gusto. Chango, muy bien, muchísimas gracias. Y Ismael Caño y Noé Chávez, ¿les dirigen, son actores? Actor y director también. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Mayed, platícanos un poco el contexto, la historia. Bueno, Microteatro, pues Microteatro surge en el 2009 en Madrid. Invitaron a Miguel Alcantú, que es un director de teatro y de cine, para que hiciera una instalación en una casa que iban a demoler. Y tenía, esta casa pues era un burdel. Y entonces en cada habitación se hacía. El teatro siempre ha tenido que ver con eso. Pues claro que sí, eso tiene que ver, creo que todo desde la historia. Tenía muchas habitaciones, por lo tanto. Tenía muchas habitaciones y entonces era la crisis española y todo esto, y el teatro era muy caro, entonces hacen esta intervención y cada obra costaba un euro. Iban a estar un fin de semana y resulta que tienen un éxito arrollador y se mantienen un mes y medio, no sé cuánto. Como una nueva metodología, una nueva óptica para el teatro. O sea, me imagino que hay antecedentes, que no surge de la nada. Hay teatro de cámara. Hasta los entremeses. ¿Me puede decir? Ahí está. Desde Cervantes ya existía un poco este formato. Y creo que todos los, bueno, muchos directores, dramaturgos también, escribieron los sketches en su momento, ¿no? El jardín, este pequeño formato, lo interesante es la puesta en escena, que eso muchas veces se vio como despreciado, ¿no? Es como el cortometraje con el cine. Es como un formato pequeño. Un formato menor. O como el cuento y la novela, pero ahí sí no pasa. Ah, claro. Creo que ahí sí hay cuentistas que dicen, no, la canción, la cortaza. Pues sí. Y entonces, pero es más fácil, se dieron cuenta en España, que era más fácil, de alguna manera, comercializarlo también. Porque también tienes un formato de centro cultural, por decirlo así, de centro de reunión. Puedes adaptar cualquier espacio. Sí. Exactamente. Físicamente hablando, ¿no? Es un teatro. Y luego se produce esta cercanía, esta proximidad, casi esta intimidad entre público y actores, que creo que también es algo diferente, ¿no? Sí, eso es lo interesante. Está todo segnante. Aquí podríamos hacer un... Exacto, aquí estamos haciendo un microteatro. Aquí tenemos, mira, aquí estamos haciendo nuestro pequeño microteatro, ¿no? Donde estamos cada uno representando a nuestros personajes. Y si lo interesante es que tenemos, pues, el... Yo recibo aquí cada personaje. Ah, pues mira, ahí tienes... Es un teatrasazo. Y te vamos a invitar entonces a dirigir una... Claro. ...en la siguiente temporada por los clásicos. ¿Verdad? Claro. Entonces, este... Con la experiencia previa, lo que has hecho, las obras que se han puesto, ¿es que surge la idea de hacer un festival? No, no es un festival. No es un festival. Tenemos una casa, tenemos... Microteatro es una franquicia. Nosotros nos las trajimos hasta acá, hasta León. Y, pues, la idea es que esto sea como el proyecto de vida, ¿no? Estamos trabajando. Cuando me lo hicieron, ¿eso es tu proyecto de vida? Le digo, bueno, pues sí. ¿La franquicia te da una forma de hacer las cosas? Sí, hay un pequeño know-how, pero al final cada microteatro... Es flexible. Sí, y cada microteatro tiene sus particularidades, ¿no? O sea, somos igual que el de San Miguel o el de Puebla. Entonces, y pues yo creo que aquí en León suceden cosas interesantes porque tenemos unas escuelas de teatro. La licenciatura de teatro está saliendo muchísimos actores, muchísimos directores, muchísimas obras. La Universidad de León. De León, la Universidad de Guanajuato. También, pues ya. Este, creo... Usén, Buenos Aires. La Usén y todo. La Universidad de Guanajuato está en el Guanajuato capital. En Guanajuato, sí. Entonces, y eso nos parece también como un caldo de cultivo muy bueno, ¿no? Y aquí en León siempre ha sido como referencia a nivel de teatro, ¿no? Entonces creo que es... caímos en tierra fértil y pues todo el elenco, todas las compañías son de teatro de acá de la ciudad. Vamos a escucharlos a ustedes, ¿no? Ustedes cómo se integran a esto. Son estudiantes de teatro. Bueno, imagino que egresados. Estudiantes. Bueno, principalmente mi formación como actor de teatro fue en las tablas. Tú no pasaste por una carrera. Por esa carrera no en específico. Eres comunicólogo. Soy comunicólogo. Entonces, pero hay mucho amor hacia las artes escénicas. Al final de cuentas, tiene mucho que ver una con la otra. No son lo mismo, obviamente. Pero el amor a esta parte, a las artes escénicas, a expresar, al canto, al baile, es lo que me lleva de pronto a formarme en las tablas. He hecho teatro, televisión, etcétera. Pero definitivamente el teatro siempre te llama, siempre te regresa. Es muy celoso, es muy celoso el teatro. Es muy diferente lo que pasa en la escena teatral que en cualquier otra cosa. Ah, por supuesto. Conexión con el público en vivo. Cuando funciona es como mágico, ¿no? Todo el mundo sale así. Sí, aparte... Es como un orgasmo, digamos. Este formato también tiene un poco de referencia o de antecedentes. Con el performance de los sesentas, un poco también, que tenía esta proximidad. Como los Happenings. Como los Happenings. Exacto. Y también lo hace muy interesante. El teatro de gran formato también... El Happenings era un poco retador del público, ¿no? Sí, pero aquí también... Ah, qué bueno. No llegan a eso, ¿verdad? O a veces. Pero de repente hay puestas en escena donde estás y el público generalmente cuando entra a una situación como esta, donde tienes al espectador... Al público, a los actores tan cercanos, el público inmediatamente como que... ¿Cómo es una representación de microteatro? ¿Qué ha pasado en Leona? Platícanos para que quien no haya tenido la experiencia... Pues microteatro es una experiencia en una sala de 15 metros cuadrados con una obra de 15... Si llegas a una casa como de visita. Exacto. Y hay habitaciones. Y se pelean el señor y la señora de repente delante. Exacto. Y entonces tú no sabes qué hacer. O intervienes, te mantienes afuera, o, como le dice, avivas la llama, ¿no? Entonces, bueno, esto sucede en un espacio de 15 metros cuadrados. Pero hay una convención. Tú vas a ver a unos actores, te quedas calladito. Digo, de repente alguien te interpele, dice, bueno, no sé. Es más, cuando un actor pregunta, a ver, levanten la mano, tú te frenas porque dices, ¿eso es parte de la obra o no? Pero hay gente que contesta. No, hay gente que contesta. ¿Y se vale? Hay gente que empieza, sí, es cierto, a mí me ha pasado. Sí. Sí. Es verdad. Bueno, en el cine también. En el cine también la gente habla. O en la tele. No, eso es insoportable. El que está platicando la peli. ¿Dónde salió este actor? Sí. Pero como actor te puede distraer si estás ahí un poco, no sé. Yo creo que acá por lo menos los actores están un poco preparados. Para eso, porque también sucede lo inesperado, ¿no? O sea, no sabes qué puede pasar en el, o cómo puede reaccionar el público. O te pueden decir algo. Y también eso es lo interesante, porque aparte, o sea, lo interesante es cómo reacciona el público, pero también como actor es... ¿Cómo reaccionas tú? No, también lo interesante es que yo lo veo como un ejercicio actoral, porque aparte son seis funciones. ¿Tú diriges más o también actúas? Entonces, estoy dirigiendo y actuando en esta temporada de microteatro. ¿Tiriges tu obra? Dirijo la obra en la que estoy y actúo con Chango. Entonces, pero digo, como actor es interesante eso, ¿no? Porque son seis funciones al día, o sea, que son 15 minutos de función, 15 minutos de descanso y a los 15 minutos estás dando otra función. Otra vez la siguiente función. Entonces, como actor también es un ejercicio. ¿Las obras duran cuánto? 15 minutos. Todos duran 15 minutos. ¿Cuánto público entra a una sala? 15 personas. 15 personas. ¿En 15 metros cuadrados? ¿En 15 metros cuadrados? No más que no cuesta 15 pesos. No, no, no. Ahí sí, no. 15 dólares. Sí, ahí la logística un poco es, tú llegas a este espacio, ¿no? Que es una casa antigua con varias habitaciones. Entonces, tú ves la cartelera, las opciones, que son cuántas obras? Siete. Son siete obras. Y tú puedes escoger una sola, que cuesta 60 pesos. 60 pesos. O puedes escoger tres y entonces te cuesta 150. 50. Es un combo. Es un combo, ¿no? Y te las echas. ¿Para qué te digas? Tú armas tu horario, ¿no? De las seis funciones que hay al día, tú dices, voy a entrar a esta, luego esta, luego esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Independencia 115, en el centro. ¿Y ya empezó? Ya arrancamos el 16, el próximo jueves. De hoy en noche. De hoy en noche. Vamos a hablar. Va a durar esta temporada, ¿cuánto? Cuatro semanas va a durar. ¿Todos los días, fines de semana? No, jueves, viernes, sábados y domingo. Los jueves tenemos un horario de 8 de la noche, los viernes empezamos igual a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingo comenzamos a las 6. Pueden revisar también toda la programación, un poco la sinopsis de las obras y demás, en www.microteatroleon.org. Ahí está la información, también en Facebook, en Microteatro León. Porque el microteatro, como dijo Mayer, pues hay en varias ciudades, entonces Microteatro León, ahí pueden ver la cartelera, los horarios, también convocatorias para otros artistas locales, que esto me parece de lo más interesante también del microteatro, que le va a dar vida mucho a la actividad cultural. O sea, esto se va a renovar. ¿Con cuántas obras se inician? Siete. Siete, todas simultáneas. Todas empezamos. Nombres rápidamente. Las obras se llaman Águilas Calvas, Los Ponedores, Insomnio, La Venganza del Samurái Introspectivo, Navidad en esta esquina. Llego a usted. No, no, está... Ahí están. Tribulación. Ahí están. Ahí están. Yo como público, ¿qué información tengo para ver a cuál me meto? Hay una sinopsis. Sí. Sí. Te digo, ¿están en la página? O si no, cuando lleguen ahí... La de Eros, no sé qué, se va a llenar y las demás quién sabe. Ah, sí, estas demás quién sabe. Eros Hotline. Pero es muy divertido, por lo general también son obras de... Con Eulalio Nava, además. Mira, sí, vuelve Eulalio Nava, sí. Eulalio, sí. Sí, todo eso lo encuentran en Facebook. Toda esta información. Y también cada obra también tiene un Facebook, entonces ahí también se está. También. Ahí estamos ya... De hecho, el jueves va a haber mucha gente, creo. ¿Arrancas a las 8? No. A las 8, sí. A las 8 empezamos. A las 8 empezamos. Ahora, si te las quieres echar a tu paciente, pues también... Lo importante también que aquí puedes salir, te paras un ratito, te tomas un refresco, te comes algo, vuelves a entrar a la cafetería. Mira, ahí está la página. Esta es la página. Exactamente. ¿Por qué hablas de que hay bocadillos o aperitivos o lo que sí? ¿Adentro de las obras o es en la cafetería? No, en la cafetería. En el patio, digamos, del recinto. Puedes entrar con tu juguete. Porque antes veíamos una obra de que era un cuate que hacía una cena en su casa. Ah, sí. En León, sí. No era el microtrato, probablemente, pero era por favor. Exacto, era Carlos. Sí. Carlos Barragán, sí. Sí, el teatro ya también tiene muchos formatos. De hecho, este funciona muy bien. En la Ciudad de México, por ejemplo, yo justo vivía a dos cuadras del de Santa María de la Ribera y muchas veces iba ahí a tomar café. Ni siquiera iba a tomar o me quedaba a ver con alguien ahí. También funciona, te digo, como un centro de reunión. Como punto de reunión también. Entre gente, entre artistas, entre gente que quiere hacer cosas, o chavos, en fin. Que también, de repente, muchas veces quieres ir a algún lugar a hablar con alguien y la música está muy fuerte, lo que sea. Acá, pues, por lo menos, pues, sí, está la obra de teatro por allá. Habrán gritos ahí. No es complicado técnicamente estar en habitaciones contiguas, no sé, del sonido, cómo hacen eso. No, pues, creo que forma parte también de la... Sí, es una casa antigua también. Es una casa muy grande. En los muros gruesos, ya hemos estado haciendo pruebas un poco. Sí se alcanza a notar, pero no molesta, ¿no? Y es parte de... Y es parte de vivirlo, ¿no? Sí, por el formato. Es un poco como ir a la feria. O sea, tú vas a la feria y escoges los juegos. Y oyes los gritos de la gente. Aparte de los gritones. Entonces, tú eres una feria teatrera. Es parte de lo que te atrae. Que sea, dices, a ver, en ese lugar están gritando mucho. Pues, igual te puede atraer o no. Entonces, es una dinámica que es muy interesante, la verdad. Y que, no sé, yo creo que la gente de León lo va a disfrutar. León ha crecido ya también mucho a nivel de consumo de este tipo de cosas. Y creo que lo vamos a disfrutar todos, tanto los creadores como espectadores. Con los espectadores, sí. Y si una persona nunca ha ido al teatro, creo que es una gran oportunidad de conocer el teatro y acercarse. Sí, es una manera de incentivarlo, ¿no? También un poco de generar público. Y si no da microteatro, microteatro, pues también, ¿no? Sí, sí, claro. Porque siempre hay una distancia, hay una función de espectador, hay una cuarta pared y aquí... Sí, no, aquí directamente tú eres parte del escenario. Sí, o sea, la costumbre, bueno, este convencionalismo de que llegas a un teatro y que estás... No, acá es informal. Pues estamos así con los... No, de repente le voy a sacar un cigarro y decir... Claro, ahora sí, no te dicen nada, pues... A mí me ha tocado ver obras en microteatro que estás parado. Estás en una cocina ahí al lado del refrigerador. Claro, porque eres parte, no hay lugar donde sentarte, aunque hay algunos, por lo menos en la obra de Ismael, él dijo que no quiere hacer... Lo que montaste, que viniste aquí a platicarnos, que hace como un año, poco más o menos, ¿cómo les fue? Muy bien. ¿Qué experiencias? Con lo de insomnio. Con microteatro, muy bien. Esto se repone ahora, ¿verdad? Sí, lo reponemos ahora, pues era muy bueno. Pero en función de interacción público, actores, ¿cómo lo valoras? Pues era muy bueno, pero lo que te decía era que la gente te estaba diciendo el texto, las actrices y de repente, es que a mí me pasa. Es que sí. Ahorita al final le preguntas. Sí. No, a mí también. Entonces empieza como tener todas estas cosas y de repente las actrices tienen una cercanía o la gente se conecta tanto con lo que está sucediendo que al final terminan diciéndote, no, es que a mí me pasan esas cosas y yo quiero saber cómo ustedes... ¿Eso está basado en un hecho real o qué? Pero al final el teatro es parte de la vida misma, ¿no? Eso no va así como a comercial, pero es eso, ¿no? Y ahí tomamos y la gente, o de repente hay gente que se ríe muchísimo y hay gente que por primera vez va y se siente totalmente incómodo porque dice, pues, ¿qué hago? ¿Me río? ¿No me río? ¿Me está viendo? O de repente cuando los actores miran a alguien del público, normalmente la gente se siente intimidado, ¿no? Es un poco como... es jugar con esto, ¿no? Al final los poderes están divididos porque entre el público y entre los actores dices, o a ver, ¿quién jala más? ¿No? Sí. Aparte creo que es muy importante empezar a rescatar y a promover este tipo de actividades que te alejan de una pantalla aislada. Quiero decir, ahora ya todo... consumimos todo en privado y nunca, por ejemplo, algo que a mí me parece muy... O sea, dos gente están juntos en una cola de algo y sacan su teléfono. Sí. Un paro teatro lo tienes a menos de un metro. Entonces, esto también... ¿La obra que tú diriges es que la escribes tú? No, es la obra de El Samurái Introspectivo, que es de Eduardo Castañeda, un joven dramaturgo de México. Yo apenas voy a empezar a escribir algo, ¿no? Todavía apenas... Pensado para este formato. Sí, sí, sí. Porque es muy interesante. A mí, yo tengo una cierta fascinación por los textos de Harold Pinter de pequeño formato, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado como así. Hugo Idear, ¿no? Tenía muchas cosas así que pudieran ser así. Sí, te digo, incluso Cervantes hacía dos o tres meses, ¿no? Entonces, es un formato que... Porque mucha gente, por ejemplo, a mí me dice, oye, ya deja de hacer cortos. Pues a mí el corto me perdí un formato bien rico. ¿Por qué te dicen eso? Porque quieren que ya haga otro largo. Bueno, ya lo haré, pues. No sé, ¿no? ¿Tú sí escribes tu obra? No, de Los Ponedores es de Iván Tula, un dramaturgo argentino, pero vive en la Ciudad de México. Y ya está. Está puesta en escena y ya ha recurrido varios microteatros del gimnasio. Ah, sí, lo concluyó de las más. Sí, sí, sí. ¿Y tú actúas en una obra? Yo actúo y dirijo en la vida en esta esquina. ¿Los dos dirigen y actúan? Sí, sí, sí. Nada más que yo sí dirijo y actúo a mí. Es monólogo, muy divertido. ¿Tú solo estás en la escena? Yo solo. No sé, pone la soga al cuello solo. Pero es una obra muy noble. Es un texto con mucho corazón que retrata, sí, una realidad un tanto cruda, pero al final de cuentas es muy amigable. Para la gente es de pronto como muy rico. Yo cuando la leí la primera vez dije, tiene mucho corazón esto, tiene mucha alma. Y creo que eso es un catalizador para hacerlo bien y para que a la gente le guste. Luego es bien difícil esto de decir de qué se tratan las obras y no puede leerlas. Sí, no, 15 minutos porque no. Sí, sí, tiene razón. Bueno, es una obra de teatro donde hay personajes que actúan y hay otro y habla. Ya termina, ¿no? Para no decirte... Bueno, ya arrancan el 16 de agosto. 16 de agosto. Próximo jueves. Pues mucho éxito. Y a ver qué pasa con esto. Habrá más espacio para una reflexión colectiva después y seguir con el proyecto, ¿no? Y los invitamos a que vengan a platicarnos después de la temporada. Pues bueno, hasta el final. Y también te invitamos para que vayan a conocer. Y ya se me están tocando. Y si también... Unas tres obras para empezar. Por lo menos tres horas. Siete y vas. No, y vas. Y si ya te las acabaste, te llevas a otra gente. No, mejor en dos fines de semana o en... Bueno, sí. Y si te gustó alguna de hecho, pues a ver. Pues lo repetí, ¿no? ¿Por qué no? Para ver otras cosas. Porque además tenemos dobles elencos. Pero por desinteres. Como ver una película varias veces. Hay dobles elencos también. Porque son... Porque creo que en varias obras hay dobles elencos. O sea, son doble elencos. Entonces es interesante también ver a un actor... Es el mismo personaje. En un personaje, pero con otro actor. Entonces eso es también parte de microteatro, ¿no? O sea, de repente ves la misma obra, pero con otro elenco y es totalmente diferente, aunque sea el mismo texto. No, y cada función, aunque sea con el mismo elenco, es totalmente distinta. Sí, entonces eso es... Como siempre pasa, ¿no? Como siempre pasa cada noche. Sí. Y depende del público. Les agradezco mucho, Mayer, como siempre. Bueno, muchas gracias. Venir a compartir la información. Queremos invitarlo a que revisen la página y la convocatoria para que participen. O sea, para teatreros, para gente... Para teatreros, para gente que hace cine, que hace televisión. Para no teatreros, para todo. Tú sí haces mucho teatro. Yo sí. Sí. Ahorita hizo teatro. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Ismael. Ismael. Ismael no es. Muchísimas gracias. Yo voy a una pausa. Regreso en un momento. Ya ni sé qué sigue, pero seguro los deportes siempre nos sacan del apuro. Regresamos en un momento. Gracias.